hoy el 10 y cuotas de venezuela termina de consolidar el fraude contundente mensaje del presidente de chile gabriel boric font a través de su cuenta x arroba gabriel boric el régimen de maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia no hay duda que estamos frente a una dictadura que pasea lecciones reprimen al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo sólo compararle con el de siria producto de una guerra he visto a los ojos a miles de venezolanos que claman democracia su patria y que hoy reciben un nuevo portazo chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de maduro y compañía seguro por nuestra postura recibiremos como es costumbre insultos por parte de sus autoridades no saben que como decía yudobro el adjetivo cuando no da vida mata y ellos han asesinado la palabra democracia la dictadura de venezuela no es la izquierda es posible y necesario una izquierda continental profundamente democrática y que respete los derechos humanos sin importar el color de quien los vulnera un progresismo transformador que mejore las condiciones de vida de su pueblo construyendo comunidad en vez de individualismo encuentro por sobre polarización hacia allá caminamos en chile mis respetos a todo pueblo venezolano que lucha por la democracia la justicia y la libertad a la Gracias por ver el video